Quienes lo conocieron vieron en él no sólo al más importante representante de la pintura indigenista, sino a un hombre tan sencillo y respetuoso, que hasta pedía permiso para ingresar al local de Bellas Artes, escuela que él fundó hace 50 años. Así era Pedro Azabache Bustamante, el hombre que dejó un importante legado artístico. Él llegaba acá, a esta institución, es su escuela, como decían, es su escuela, él decía con permiso, con todo lo que él lo caracterizaba con este don de una persona educada, culta. Venía a mi dirección y me decía, ¿puedo pasar? Le digo, pero usted no tiene por qué pedir permiso, esta es su casa, esta es su institución. Y entraba y empezaba a alumno, alumno, que lo va encontrando en el paso, en el camino, dándoles un consejo, o lo llevábamos al aula, y él era un padre. Los restos del maestro Azabache fueron llevados a la Escuela de Bellas Artes, donde alumnos y profesores acudieron para brindarle el último adiós. El pintor deja entrañables recuerdos entre sus discípulos. Bueno, recuerdos que tengo de don Pedro Azabache son recuerdos muy gratos, ¿no? Lo que más recuerdo es que él, con la autoridad que tenía como profesor y director de la Escuela de Bellas Artes, él tenía carácter, autoridad en su enseñanza, ¿no? O sea que en esos momentos él dejaba esa cosa paternal, que nos tenía ese cariño, ¿no? Como de hijos, pero al momento de su enseñanza él era exigente. Tras su fallecimiento a los 94 años, diversas entidades le rindieron homenaje. Sus restos fueron trasladados a la municipalidad, donde se recordó que el maestro fue distinguido en vida por la comuna, entregándole la medalla de la ciudad y el diploma de honor. No despido, no despido a un amigo, no despido a un maestro. A veces duele mucho despedir a un padre. Y para nosotros es eso, es nuestro padre. Somos generaciones, varias generaciones que lo hemos compartido y creo que vamos a compartir con los recuerdos para las generaciones que vengan en esta escuela, sin perder lo que te dije, no, su identidad. Es una persona sencilla, muy humilde, ¿no? Y entregada, entregada al arte y entregada a sus discípulos. Luego el cuerpo de Azabache fue llevado al gobierno regional, donde también se le rindió un homenaje. Además se recordó que este miércoles a las 4 y 30 de la tarde se enterrarán los restos del maestro en el cementerio general de Moche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!